Luego de que Luis Miguel hiciera público su noviazgo con Paloma Cuevas, la diseñadora se tomó un momento para platicar cómo ha sido su historia de amor con el intérprete de Motivos, durante la boda de Anne-Marie Colling y Daniel Clará. La diseñadora le comentó a Boris Izaguirre, columnista del diario El País, cómo comenzó su historia de amor y cuál fue el proceso para reencontrarse, pues El Sol y Paloma Cuevas tenían 30 años de amistad antes de tener un romance. El padre de Paloma Cuevas, el torero victoriano Valencia, era muy amigo de Luisito Rey, padre de Luis Miguel, por lo que siempre fueron muy unidos. Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos, dijo. Paloma Cuevas comentó que primero fue la fase de conocerse y luego de enamorarse, aunque eso tomó muchos años. Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos, ¿ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor, agregó. Hace unas semanas el intérprete de Somos Novios compartió una serie de fotos con la diseñadora donde se muestra cómo fue su viaje a París, también conocida como la ciudad del amor. Gracias.